Cuando dice Chaví, no puede salir la voz. Entonces el referido es lento. Esa pregunta se ha hecho a los dos, dice no puede salir la voz. Tiene razón, hay uno que siempre sale primero. Vos tenés que racionar en el día también. Y el curso siento que es un episodio. Es un episodio. Es ocho, ¿no? Me cago en la boca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 30 segundos, ¿no? No, no. 30 segundos. Vos tenés que... Vos tenés que... ...snow bot... ...vos tenés que... ...30 segundos. Yo lo arreglé, yo lo arreglé, yo lo arreglé. Ok, ok. Hay que cortar solamente el time off. Ok. El peor. Come on. Come on. Come on. Come on. El pirulo También vertical Sí Sueldo No tengo problema Sueldo Todos los días he traído 12, 15 mil Bueno, si me pones 150 mil Más el IVA Sí ¡Ebre! Ahí hay un problema Ahora va Ya está Ya está Ok 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 ¿Todo el mamá? ¡Todo el mamá! ¡Alhamdulillah! ¡Alhamdulillah! ¿Todo el mamá? ¿Todo el mamá? No, ahí hay un problema Se dice que se me deja ver mil y pico ¿Todo el mamá? ¿Todo el mamá? ¿Todo el mamá? ¿Todo el mamá? Si me pones Un cero más Por mes Eres el que va No puede ser Pero tengo que pensar Gracias. 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 Gracias.